¿Qué es una adicción? Determinadas sustancias y conductas tienen la capacidad de inducir cambios en el cerebro, dando lugar a un comportamiento adictivo. La adicción se produce por cambios biológicos tras la repetición de una conducta o la toma de determinadas sustancias. Por lo tanto, es una enfermedad, igual que otros problemas médicos como las alergias o la diabetes. La adicción no es una enfermedad que solo desarrollan personas débiles, trastornadas o desbordadas por problemas mayúsculos. Solo en nuestro país, millones de personas desarrollan una enfermedad adictiva a lo largo de su vida, como la adicción al tabaco, el alcohol, el juego o las drogas. Aunque por cuestiones históricas y sociales se vean de manera distinta, la enfermedad adictiva tiene la misma base en todas ellas. Cualquier persona puede desarrollar una adicción, independientemente de su personalidad, su estatus social o su capacidad intelectual. Es relativamente fácil de diagnosticar, pero difícil de detectar por uno mismo. Igual que uno no percibe sus niveles de glucosa o colesterol, también puede tener dificultades para percibir los signos de la adicción que le lleven a pedir consejo. ¿Cómo saber si presento signos propios de una adicción? Si tengo un hábito que realizo con cierta frecuencia, como fumar, el juego o beber, y tengo dificultades para cortarlo o evitar que se repita, a pesar de los problemas que me causa a mí y a las personas de mi entorno, he desarrollado una adicción. Con independencia de si se repite a diario o esporádicamente, de si los problemas que me da son médicos o psicológicos, o afecta a la relación con mis familiares o repercute en mi trabajo o mi economía. Si a pesar de ello no puedo evitar que se siga repitiendo, es la señal de que se ha desarrollado una adicción. Recuerda que adicción viene del latín adictus, que es una forma de esclavitud, y como tal ha de abolirse.